La tarde de este día, los cuatro defensores privados que conforman el equipo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, llegaron a la Secretaría General del Poder Judicial para notificarse de la admisión del recurso de apelación presentado días atrás. Nosotros hemos cumplido con lo establecido por la norma, que es el personamiento, la fecha, hora y día del pleno convocado por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es una competencia exclusiva de él y nosotros solo estaremos a la espera de que se nos notifique luego de los trámites correspondientes el resultado de ese pleno. Lo que establece en el autoacordado que es la norma que rige este procedimiento, que es el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que va a conocer la causa y que tiene un lazo de tres días desde el momento que la defensa se notificó. En efecto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, una vez que ya se ha vencido con este término que se vence hoy a las 12 de la noche, de que esta parte defensora se personara ante esta instancia, pues el acto acordado les establece un término de tres días para que puedan obviamente hacer esta convocatoria y que puedan analizar todos los argumentos que esta defensa ha planteado y ellos tomarán sus determinaciones conforme el respeto estricto de la ley. Según algunos profesionales del derecho, esta es la última acción judicial que cabe en este caso. Definitivamente ya no caben. Ya el lunes ya se puede decidir si el mismo lunes o en esos días, martes, miércoles, se reúne el pleno para tomar la decisión final y resolver. Hay solo dos escenarios para el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, que el pleno dará a conocer en las próximas horas. Mire, si el pleno lo admite, lo admite el recurso de apelación por parte de la defensa de don Juan Orlando Hernández, no le queda otro camino que decretar una carta de libertad y ponerlo de inmediato en libertad. Ahora, si no lo admite, no lo admite, pues yo casi estoy plenamente seguro, ¿verdad? Según las informaciones que se nos llega a nosotros es que la DEA al siguiente día está aquí, ¿verdad? Pero la suerte del acusado por ahora no está decidida, pues si este recurso es revocado o declarado no al lugar, la defensa tiene su última diligencia a favor de su defensa. Se trata de una interposición de la garantía de amparo. Claro, por supuesto, la garantía de amparo es una garantía universal, consagrada en todo ordenamiento jurídico del mundo. Lo tienen, llámese amparo, llámese de otra manera, llámese avias corpus, pero lo reconocen las constituciones, los sistemas legales, las convenciones de derechos humanos y entonces obviamente eso no se puede negar. Esta viernes el titular del Poder Judicial señaló que el próximo lunes se reúne con el Pleno para definir la extradición del exgobernante. Cabe mencionar que en Honduras existen 32 órdenes de capturas pendientes de personas solicitadas por los Estados Unidos. Hasta el momento hay 33 extradiciones firmes, 6 extradiciones diferidas y 5 personas con negatoria de solicitud. En Cámara de Marlon Valladares, para Canal 6 informa Lili Valladares.